Ella domina toda la escena, busca cuidarte, amarte bien Sabe que haces durante el día, un día antes la agendó por ti Es una orquídea llena de miedos, se posesiona si alguien quiere invadir Se entrega entera con tormenta de besos, busca promesas que la hagan sentir Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona te hace rugir Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona ya estás aquí Este detalle no se le escapa, un bello poema está por venir Ya de regreso a tu propia puerta, ahora te ama y no quiere salir Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona te hace rugir Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona ya estás aquí Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona te hace rugir Lady Mandona, Lady Mandona, Lady Mandona ya estás aquí ¡Gracias!